Hola a todos, o quizás debería decir hola a mis argentinos y uruguayos, y quién sabe, quizás también en Paraguay y Chile tienen alfajores, pero creo que en Uruguay y Argentina tienen más alfajores. Y sí, ¿por qué estoy hablando sobre alfajores? ¿Por qué? Tengo dos alfajores aquí. Para ellos que no saben qué es un alfajor, un alfajor es un, no sé, argentinos rioplatenses, un alfajor es un dulce rioplatense, que los rioplatenses amen con todo su corazón, y porque estoy aquí en Argentina, debería probar los mejores alfajores que tienen. De verdad, hace unas semanas probé, no, hace una semana en Rosario probé mi primer alfajor, pero los estudiantes de Instagram me dijeron que ellos no eran los mejores alfajores. El mejor alfajor era de Havana. Sí, Havana es el mejor, pero hay un mejor que se llama La Quinta, entonces aquí tengo una quinta para probar también. Y también en Instagram mostré que tenía Havana y también La Quinta, pero unos estudiantes argentinos me dijeron que los mejores alfajores son de las tiendas pastelerías. Hay personas que hacen alfajores de mano, obviamente, esos alfajores se hacen en fábricas, pero suficiente, los argentinos iraguayos están pensando, ok, bla, 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 ya sé que es un alfajor, ya vamos gringo, pruébalo, pruébalo, pruébalo. Entonces voy a probarlos primero, voy a comenzar con La Quinta porque supuestamente no es tan bien, tan rico como La Havana. Ya, de verdad, tengo versiones diferentes de La Quinta y Havana, pero supuestamente eso es la mejor, es el alfajor de mejor calidad y no sé, esto lo estoy eligiendo eso. Ah, eso es diferente. Porque normalmente, de lo que he visto, los alfajores tienen como chocolate alrededor de ellos, pero eso me parece más como dos galletas. Necesito probar, quizás dulce de leche. Se ve así. Me gusta la textura. Una de mis cosas favoritas en el mundo son galletas, galletas suaves. Porque lo que pasa con galletas de vez en cuando las madres o en los bakeries, no sé cómo decir bakeries en español, pastelerías, cocinan galletas, pero son muy duros y no me gustan galletas duras si no tengo leche para sumergir mi galleta. Pero eso es súper suave. Creo que no es dulce de leche. Porque dulce de leche es aquí, por lo menos, en Argentina. Es muy, 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 muy dulce. Comparado con la cajeta, que es dulce de leche, el equipe en México, es muy, muy dulce aquí en Argentina. Y eso es súper dulce. Creo que es algún tipo de, puede ser salsa, algún tipo de salsa de fruta. Pero sí, me gusta. Voy a comer resto en un ratito. Pero ustedes probablemente quieran verme comer habana. De verdad, no me gusta comer en frente de personas, pero no sé. Ustedes tienen interés en verme comer su comida. Entonces estoy comiendo ahora. Pero en la vida real, odio comer en frente de otras personas. Pues, si no están comiendo algo. Si no están comiendo algo, es muy incómodo. Si están comiendo algo, me siento bien. Entonces, voy a abrir este paquete. ¿Puede ser paquete? Es package. Es package muy sofisticado de Havana. Y a ver, soy gran aficionado de chocolate. Negro, se llama en inglés. Dark chocolate, chocolate oscuro. Y eso dice, 70% cacao puro. Y eso es lo que me... Ojo, eso es perfecto. Eso es como... Si ustedes han visto hockey. El deporte favorito de nosotros, los canadienses. Sí, eso es como un puck para hockey. Obviamente, a su bioplatense le gusta jugar hockey, pero... Es el hockey sobre cancha, ¿no? El hockey sobre hielo con nosotros. Eso es perfecto, ¿no? No quiero destruirlo. Es tan perfecto la forma. Pero, ya voy. Mmm. Definitivamente, sabe como algo... Sabe a algo muy rico y muy sofisticado. Y un poco costoso. Sí, hay dulce de leche. No es tan dulce como otros dulces de leche. Me gusta. Sí, rico. Obviamente, tengo dos otros tipos de Havana. Creo que eso es de chocolate blanco. Y eso, chocolate negro. No tiene una calidad tan alta como eso. Pero puedo probar a ellos después. Entonces, lo que pienso, muy rico este Havana. De verdad, tenemos algo así, pero no es tan famoso, tan importante para nuestra cultura. Pero cuando era niño, comemos algo que se llama un wagon wheel. Y es un poco así, donde hay chocolate en el exterior. Y dentro hay, no sé cómo se llama eso aquí. Y en la mitad hay algún tipo de filling se llama en inglés. No sé cómo se llama eso. Pues aquí dulce de leche. Normalmente de fruta. Pero de vez en cuando dulce de leche. Dulce de leche en Latinoamérica se llama Caramel. Creo que Caramel. Que es un poco diferente en Latinoamérica, pero se llama Caramel. Y es un muy parecido a eso. Pero me parece en Uruguay y Argentina. Este es algo, alguna comida de los dioses. Y para mí sí, es rico. Mejor que nuestros wagon wheels que tenemos en Canadá. Entonces voy a terminar. Mis alfajores. Si ustedes no necesitan ver más. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale un like. Salgo en unos días de Argentina. Argentinos, si ustedes tienen más que debería probar aquí en Argentina. Pues mi próximo viaje, dime abajo en los comentarios. Nos vemos de Córdoba, Argentina. Mis queridos, queridos estudiantes.